¡Suscríbete al canal! 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 La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Quanto bascorda aribeira Eskaz dina pozaren azbarenteus nadianxella Eskaz dina pozaren azbarenteus nadianxella Orlizni adveye, orlizni adveye, orlizni adveye seba Dozra yagri anseya, pedra samalea Orlizni adveye, orlizni adveye, orlizni adveye seba Dozra yagri anseya, pedra samalea No creas que porque canto tengo el corazón alegre No creas que porque canto tengo el corazón alegre Que soy como el bajarillo que si no canta se mueve Que soy como el bajarillo que si no canta se mueve Orlizni adveye, orlizni adveye, orlizni adveye seba Dozra yagri anseya, pedra samalea Orlizni adveye, orlizni adveye, orlizni adveye seba Dozra yagri anseya, pedra samalea Paso el río, paso el puente, siempre me encuentro lavando Paso el río, paso el puente, siempre me encuentro lavando Paso el río, paso el puente, siempre me encuentro lavando Paso el río, paso el puente, siempre me encuentro lavando Orlizni adveye, orlizni adveye, orliz ni adveye seba ¡Gracias! 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 smartphone枝 grima en donde antes volvía a desprestarme mamá a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!